Hola, buenos días, vamos a continuar con un vídeo más, ¿vale? Vamos a continuar un poco más de neumática, entonces veamos. En el último vídeo nos quedamos en esto, vimos la secuencia AB, o sea, A más, B más, A menos, B menos. Hoy vamos a ver qué ocurre con las señales bloqueantes, ¿vale? Qué ocurre cuando hay señales bloqueantes en nuestro sistema. Aquí pudimos ver el otro día que esto funcionaba correctamente y que la forma de realizarlo en el vídeo anterior, pues de forma intuitiva era bastante sencillo de realizar. Aquí, mirad, os he añadido esta gráfica luego en el siguiente, bueno, un poquito más adelante os diré cómo podéis sacarla cuando veamos otro vídeo, ¿vale? Pero simplemente aquí que veáis lo que hacíamos el diagrama fase de estado que estábamos haciendo, pues bueno, también se puede realizar, nos lo realiza también Fluisin. Mirad, nos quedamos en esto, ¿no? Nosotros si le veníamos aquí, le dábamos a Start, ¿vale? Mirad, pues nos quedamos en este vídeo, ¿vale? Vimos que al darle aquí la señal, pues hacía A más, B más, A menos, B menos, ¿vale? Y aquí lo podemos ver, se puede ver si dijéramos, voy a pararlo, que es que el ruido me está molestando, ¿vale? Aquí se puede ver realmente cómo se representa el diagrama fase de estado. Ya os comento, ya os digo que más adelante, porque quiero avanzar un poco en el vídeo, os diré cómo hacer esto. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una secuencia en la que aparecen señales bloqueantes. Voy a irme a esa secuencia que será la mejor manera de poder hacerlo. Vamos a darle a Abrir. Me vengo aquí a mis ejercicios y tengo esta, sí, esta sería. A ver un segundito. Vale, mirad, tenemos aquí la secuencia A más, B más, A menos, B menos, ¿vale? Bueno, aquí ya os digo que existen señales antagónicas o bloqueantes. En la válvula de potencia, es importante saber que las válvulas de potencia, lo he comentado alguna vez, aquí serían V1, esta de aquí serían V2, ¿no? Las que van a dar trabajo al pistón. El resto son parte de control, de nuestro sistema de control. También comentaros que esto se suele sustituir normalmente por circuitos con PLCs o con lógica cableada. Normalmente con PLCs, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo neumática, pues hay que verlos. Así puede haber situaciones en las que interese montar un sistema neumático. Pues bueno, aquí vamos a ver qué ocurre. Voy a también comentaros que si queréis podéis sacar el diagrama fase-estado. Yo ahora os lo voy a representar enseguida, pero si alguno quiere que pare el vídeo, que intente sacar esta secuencia con el diagrama fase-estado, como hemos visto en vídeos anteriores. Y ahora yo os voy a dar la solución y empezamos un poco a comentar esto. Mirad, yo tengo esta secuencia, ¿no? A más, B más, B menos, A menos. Voy a sacarlo ya que lo tengo por aquí, el diagrama fase-estado. A ver un segundo. No. Lo tenía aquí. Mirad, este sería el diagrama fase-estado para la secuencia que estamos viendo. La A más, B más, B menos, A menos. ¿Qué pasa? Fijaros aquí, si os fijáis en el diagrama, aquí nos puede llamar la señal, o sea, la atención este punto que tengo aquí. Esto es una señal, esto ya me está indicando que aquí hay un punto de inflexión, ¿no? Es una señal antagónica. Eso quiere decir que aquí voy a tener un problema a la hora de resolver el ejercicio, si lo quiero hacer de forma intuitiva. Aquí también con el A0 y aquí con el... Aquí no se ve tanto, pero aquí voy a tener otra señal bloqueante. Voy a representarlo para que lo veáis y vamos a ver qué podríamos hacer para solucionar cuando ocurre esto. Normalmente se puede resolver de forma intuitiva, como os voy a dejar un ejemplo que yo hice. No es lo aconsejable porque hay que tener cierta experiencia y la verdad que hay que darle muchas vueltas a la cabeza y de forma sistemática se puede hacer más rápido, ¿vale? A lo mejor empleas alguna válvula más alguna vez, pero se resuelve de forma sistemática más rápida, que es a lo que quiero llegar con los vídeos que voy a realizar ahora. Ahora, entonces, mirad, yo ahora le voy a dar inicio, le doy Start, bueno, me dice que ahí... Le digo que sí, y fijaros, el ejercicio se queda recogido los dos pistones y mirad, tengo aquí la última señal de todo el ciclo, fue esta de aquí, ¿no? El recoger el A0, porque si vemos, la última secuencia es hacer el A- que es el recoger, por la última señal que se queda, cual es la de recoger el cilindro A. Esto deciros, y no me cansaré de decirlo, que con un PLC empleando flancos, empleando secuencias, haciendo grafes, sale facilísimo. O sea, facilísimo, facilísimo, ¿vale? Pero estamos a la neumática y toca de verlo de forma neumática. ¿Qué pasa? Que si yo ahora le voy a dar a iniciar el sistema, fijaros, yo por un lado quiero que avance el pistón, le estoy metiendo para que salga el A+, que sería aquí, y le estoy bloqueando por el A-. ¿Qué ocurre? Que el pistón no hace nada, ¿no? Está recibiendo la señal por los dos lados, con lo cual ya no puedo ni empezar. Os he comentado antes aquí, que aquí tenía yo una señal bloqueante, que la hay también, pero es que aquí también la tengo, aunque no se vea este punto de inflexión, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me fijo, porque esto es cíclico, ¿no? De aquí pasaría aquí. Si me fijo realmente, el último movimiento es el A0, lo que os comentaba. Tengo aquí la última señal. Si el empezar es, o sea, perdón, el último movimiento es el A-, pero primero es el A+, pues, ¿qué pasa? Que cuando se van a juntar la una con la otra, no me va a dejar empezar. ¿Qué puedo hacer para resolver estos problemas, no? Es lo que nos podríamos preguntar. Bueno, tenemos un problema, hay que resolverlo. Se puede resolver, por un lado, de forma sistemática, ¿vale? Dándole vueltas a la cabeza. Se puede hacer, sí. Es complejo, también. Yo os voy a enseñar la solución porque la realicé. No me va a meter mucho en explicarla porque es más complejo. Y ya después, en el siguiente vídeo, empezamos a ver cómo resolverlo de forma sistemática. Lo haremos por el método cascada. También hay método, o sea, punto a punto. Lo realizaremos por el de cascada, que es un método sencillo, bueno, es bastante, bueno, más sencillo, ¿no? Hay que, tiene una cierta complejidad, pero tampoco es mucho, ¿vale? Es aprenderse tres reglas y ya está. La ventaja, por método cascada, puedo resolver tanto estos como cualquiera, ¿vale? Hasta el que resuelvo de forma sistemática, lo podría realizar por el método de cascada, que explicaré un poquito más adelante. Este es aconsejable, yo os adelanto un poco el de método de cascada, emplear como máximo hasta cuatro grupos, pues porque con más grupos hay que ir poniendo válvulas, como iremos viendo, y se perdería algo de presión y, aunque en el FluidSync sí que me dejaría representarlo bien, en la realidad sería problemático, ¿vale? Entonces, vamos a ver, aquí tengo un problema, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? Si fuéramos de forma intuitiva, que lo tengo por aquí realizado, voy a... Voy a sacarlo, vamos, inicio, archivo, ¿dónde está? Vale. Vale, a ver un segundo, mirad, aquí estaría ya, este con el A más, B más, B menos, A menos, sí que va a funcionar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para que funcione de esta manera, ¿qué ocurre? En el anterior, que creo que lo mejor será, que lo vuelva a poner, aunque os mareo un poco, pero así lo vamos viendo. Mirad, aquí, ¿qué estaba pasando? A lo mejor me lío un poco, pero quiero darle un poco de sentido en plan de curso para que las personas que estéis siguiendo el canal, que no podéis venir a clase, pues que también lo podáis tener en vuestra mano y quiero darle un poco de continuidad, aunque no pueda ser al 100% como en clase, pero para que lo veáis mirar. Si yo ahora le estoy dando aquí esta señal, ¿qué pasa? Que esta de aquí no me deja funcionar. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo detener aquí una señal para acabarlo, para acabar el ciclo anterior, el ciclo, pero ahora debería desaparecer. Esta señal tiene que desaparecer para que yo, metiéndole por aquí la presión, funcione, no pueda empezar. Entonces, aquí delante, debo poner más de una condición. O sea, para que acabe el ciclo, aparte de tener la condición del final de carrera, alguna otra. ¿Para qué? Para que cuando se quede el final de carrera, B0, al final cogido, o sea, o se quede pillado como está aquí puesto, la otra condición que ya no la tendré, si pongo una puerta adelante, aquí, ¿qué va a pasar? Que ya no voy a tener el 1. Tendré el 1 por este lado, aquí tendré un 0 de otra condición que tengo que saber qué condición es, y ahí es un poco la complejidad, ¿vale? Para que cuando acabe el ciclo, lo acabe, y cuando yo quiera empezar, me deje empezarlo, porque ya solo tendré el 1 del B0, pero por el otro lado me estará dando un 0, 1 por 0. ¿Sabéis si la condición es 0? Que la válvula de simultánea, y aquí tendré un 0, y entonces me dejará empezar. Y lo mismo me ocurriría por aquí, ¿vale? Hay que empezar a divagar y a darle vueltas a la cabeza, y hay que tener un poco claras las cosas para ver cómo funciona esto. Entonces, os lo voy a poner, si alguno quiere probarlo, que lo haga, ya os digo, no me va a meter ahora mucho a explicarlo, porque si no se me va a ir el tiempo bastante, ¿vale? Y aquí fijaros lo que os estaba diciendo, ¿no? Si yo cuando arranco, aquí tengo que ir poniendo más condiciones, pero la que os estaba comentando, ¿no? Si yo cuando, mira, aquí tengo, por un lado, esto que he puesto aquí, que es la válvula de simultáneidad a la AN, es como poner los dos en serie. Lo que pasa es que he preferido, ya que he puesto las puertas AN, o sea, las válvulas estas de simultáneidad, hacerlo así. Y aquí bajo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que os decía? Si yo ahora le doy a inicio, esto es lo que les estaba comentando, ¿vale? Que yo creo que se va a quedar, claro. Fijaros, tengo el final de carrera, lo tengo igual puesto, ¿vale? Aquí ahora cuando yo pulse, como ya tengo el 1 del final de la válvula, o sea, perdonad que ya tanto a repetir palabras, del final de carrera a 0, cuando yo pulse el pulsador, que es como tenerlos los dos en serie, me dará un 1. Sigo teniendo el 0 del, o sea, el 1 del B0, pero aquí me he puesto una válvula nueva para poder hacer el funcionamiento y ¿qué ocurre? Que aquí ahora tengo un 0, con lo cual, fijaros, aquí sí que me va a dejar empezar. ¿Veis cómo lo está haciendo? Cómo realiza A más, A, vale, y lo he dejado para hacerlo una sola vez. Vuelve y vuelve. ¿Vale? Podéis pensar sobre este, cómo hacerlo, para que, por ejemplo, funcionara continuamente. Yo le voy dando marcha. ¿Veis? Sale A, B. Habéis visto la secuencia, ¿no? A más, B más, B menos, A menos, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que si empezamos a divagar, pues bueno, la cosa se complica. Os lo dejo aquí para que lo veáis. Yo voy a resolver este ejercicio en el siguiente vídeo. Bueno, en el siguiente vídeo también hay que ir explicando los pasos a seguir por el método de cascada. Voy a realizar, creo que entre dos o tres vídeos, este ejercicio realizado por el método de cascada, pero quiero hacerlo un poco paso a paso para que lo podáis entender, ¿no? Para que a los alumnos les sirva de material cuando lo expliquemos en clase, pues si algunos no se entienden para que les pueda valer. Y luego, pues para los que seguís el canal, que sé que sois unos cuantos y de lo cual os estoy muy agradecido, pues para que lo podéis también intentar ir trabajando con él. Vamos a ver lo que os he sacado antes, lo que está viviendo del diagrama, por ejemplo, lo podemos ver aquí ya. Mira, yo os saco aquí, aquí en las... A ver, un momento, que para esto tiene que estar en esto. Dentro de todos los... Del menú, de bueno, de todas las carpetas que tenemos aquí, de todos los elementos que hay, hay una que se llama varios. Si vais a la de varios, hay uno que pone diagrama de estado. Lo podemos sacar, ¿vale? Lo ponemos aquí para que no me moleste. Mirad, y ahora yo lo que voy a hacer es estos dos elementos, los que yo quiera poner, en este caso, el cilindro, lo llevo aquí, simplemente hago así, ¿vale? Y yo quiero ver de este cilindro, quiero ver la posición. Puedo ver velocidades, aceleraciones, fuerza... Bueno, a mí esto de momento no me interesa, porque yo quiero ver el diagrama fase-estado. Aquí, si queréis, le podéis cambiar incluso el color. Yo voy a... A ver si me pongo encima... Ah, bueno, está aquí. ¿Vale? El grosor de la línea, yo le voy a decir que me lo ponga, por ejemplo, en azul. Para que me haga uno en cada color, ¿vale? Aquí luego se le puede ajustar los intervalos de tiempo, el de la resolución, se le puede... Esto podéis ir jugando para verlo más grande, para verlo más pequeño. Vale, y si ya la quiero ver también el otro pistón, simplemente lo pongo encima y me dice que el siguiente cilindro, el cilindro B, yo quiero ver lo mismo. Quiero ver simplemente la posición para hacer un diagrama fase-estado. Me pongo encima de él y lo mismo. Pues, ¿cómo lo queremos poner? Este en verde, en el color ya... Esto ya como os guste, ¿vale? Y simplemente así ya, ahora cuando vayamos a representarlo, voy a decirle que sí. Vais viendo, aparece en cero porque está parado y mirad, cuando yo le doy, sube el A, sube el B, baja el B, baja el A. ¿Vale? Y se queda ahí parado hasta que le vuelva a dar. Sube el A, sube el B, baja el B, baja el A. Lo mismo que en el diagrama que os enseñaba. Ahora, ¿qué pasa? Pues lo podéis ajustar un poquito más, ¿vale? Bueno, pues ya con lo que hemos visto, este vídeo creo que ya lo voy a dejar aquí. Y ya en el siguiente os explico qué pasos hay que seguir, qué hay que tener en cuenta para realizar el método de cascada, del tanto que os hablo, que no hemos hecho aún no nada con él. Y ya nos ponemos a trabajar y veréis de qué forma sencilla, bueno, sí, es sistemática, ¿vale? Hay que aprenderse ciertos pasos y el ejercicio como este es bastante sencillo, pero puedo tener tres o cuatro cilindros, secuencias que se repitan, o sea, esto se puede complicar. Pero bueno, vamos a empezar por lo sencillo.